Bueno, mi nombre es María, estudiante para la carrera de educación y me siento muy bien en esta carrera porque ya llevo trabajando más de dos años y espero ser una gran profesional en esta universidad. Yo me llamo Ivonne, estoy estudiando en la carrera de educación primaria y me siento bien para dar el examen ya que ya comienzan las clases el 4 de abril.